hola manada y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de youtube recuerden que todos estos vídeos son sacados de mi página de facebook el link en la descripción está para su fácil acceso simplemente le dan clic o tap con su celular y los voy a enviar directamente a la página para que me regalen un suculento follow y se vuelan parte de los streams que recuerden que hago streams todos los días a menos que esté ocupado y no pueda hacer un stream pero así ya obviamente lo avisaré pero bueno manada muchas gracias por ver este vídeo recuerden suscribirse darle un suculento like y activar la campanita los dejo con el vídeo el juego trata el juego trata de que somos unos literalmente somos unos cazafantasmas la misión de nosotros es ir y a un lugar donde está pasando todo tipo de problemas y literalmente investigar sobre el fantasma y que chingadas madres es el fantasma y podemos hasta morir y tenemos que investigar pruebas y conseguir un chingo de cosas y nos va a asustar el fantasma pero no nos va a asustar Disrespecto al fantasma Creo que ustedes ya tienen el dominio Este es el verdadero poltergeist Vamos a cazar Traigan la pala Traigan la pala Tenemos algo, no tenemos nada ¿Sabes que voy a hacer? A cerrar la puerta Voy a darle una señal Tener un gran impacto sobre las hormonas de los individuos Vamos, vamos, vamos No, pues tenemos la corduada normal Espérate Juan, es que no vemos nada Espérate ¡Ya la apreté! Ven algo, si me muevo con la cámara, ven el monitor ¿Pueden ver algo con el monitor? De hecho te la puedes poner ¡Ay, una Susana! ¡Hola! Este, tienes la foto de... Este mami viene caminando como si nada A ver ¡A ver, cobardes! ¡Cobardes! Eso es lo que son ¡Cobardes! ¡Suscríbete! Yo me meto allá como ruto Vamonos ¡Ay, una! No, 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 no No, no, no No, no No, no, no ¡Te morí! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡¿Cuál?! ¡Foto! ¡Foto! ¡No, matame al ojo! ¡Mátame al ojo! ¡Mátame al ojo! ¡Ahh! ¡Qué cagazo! ¡Mátame al ojo! ¡Mátame al ojo! ¡No, no, no! ¡Ahh! ¡Mátame al ojo! ¡Loscaros en la puerta! ¡Loscaros en la puerta! ¡Está muerto es una niña que se agacha! ¡La veo atrás de ti! ¡¡La veo atrás de ti! ¡Me muero! ¡Corranos! ¡No! ¡Ya! ¡Vámonos! 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 ¡Pendijo fuera! ¡Pendijo fuera! ¡No, ya! ¡Ya! ¡Dele! ¡Vámonos! 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 ¡Préntate el carro! ¡Préntate el carro! Vamonos! 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 Nacho! Es aqui! Es aqui! Espérate! save! Jele la envidia?? Envidia? Alguien? Envidia? A ver, ayúdenme a no ser mamones No mames, me respiro el oído Les dije Oigan No se puede abrir No se puede abrir Amiguitos No se puede abrir No se puede abrir Escóndanse, escóndanse, escóndanse Háganme caso, escóndanse ¡Escóndete! Oh no No, escóndanse, escóndanse Escóndanse, escóndanse Vengan, vengan, vengan No, aquí está la niña No, vengan, acóndanse Dale veya Deila, ven, deila, 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 deila No, no, está aquí es ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar, no voy a matar! ¡Me voy a matar, por aquí, por aquí! Espérate, espérate, ya no lo tengo yo Espérate, ya no lo tengo yo Se me cayó el libro, espérame No, 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 no No, no, yo me largo, yo me largo Yo me largo, yo me largo Viene, viene Foto, foto, foto Vámonos Arriba, pero no pusieron cámara No pusieron cámara No puede abrir JUAN JUAN Lo vi, lo vi, lo vi ¿No ves su brazo? Mira, sé que te le vas a... Me acaban De asustar Horriblemente Alguien se acaba de volver colaborador Y me pegó El maldito susto De mi maldita vida, güey No, 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 no No va a escribir nada No va a escribir nada No, no No va a escribir nada No, no ¿Qué pasó? Me gritó Me dijo afuera Ok No va a escribir nada No va a escribir nada No Es un espectro, es un espectro Chinga tu madre, David Vámonos Vámonos Y si no es un espectro, bueno Hicimos lo que pudimos Sí, sí, sí Se murió muy bonito tu hermana Vámonos ya No, yo no la pagué No la paguen, no la paguen Eh, eh, eh Espérate, 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 espérate ¿Cuántos años tienes? Daniela está atacando Está arriba, está arriba Shhh, shhh, no, 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 shhh Ahora la temperatura, NVIDIA NVIDIA, tienes COVID Aléjense de la NVIDIA Que tiene COVID Dicen que la NVIDIA Se nos murió por COVID Que no fue ningún fantasma Eh, a ver, vale Veo orden Está atacando Oh, no ¡Al frente! ¡Al frente! Dime que le tomaste foto Dime que le tomaste foto ¿Le tomaste foto, Daniela? ¿Le tomaste foto? ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, corre! ¡Se va, se va, se va! Mira, ¿qué? Sí, le tomé foto A ver ¿Ya viste? ¡Oh! ¡A su pinche madre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no sé si se ve ¿Lo viste, social? Sí, 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 sí Te digo que está o no Pasa la NVIDIA y a Juan para que la vean No, no, no sé si se ve Pero vean eso Ok No te sale nada con la luz del tableta, ¿verdad? Lo vi Lo vi caminar hacia mí Lo vi caminar hacia mí Y haciéndome No, está abajo Juan, tienes que decir su nombre Tienes que decir su nombre No, no hay necesidad Es que no me diga su nombre Yo no quiero conocerlo ¿Qué? Vamos a matar a alguien Va a morir a alguien Va a morir a alguien Va a morir a alguien ¡Usa el crucifijo! ¡Envidia, el crucifijo! ¡Temperatura bajo cero! ¡Oh, no, no! ¡Saniela, Ataniela, Ataniela, Ataniela! ¡Foto, foto, tira foto, tira foto! Se alejó ¡Vámonos, vámonos! Margaret Jackson Dame una señal Margaret Jackson ¡Manifiéstate! ¡Por el poder de Cristo ¡Te lo ordeno! ¡Pinza, o sea, me asustaste Hijo de tu pinche madre! ¡The power of Christ compels you! ¡The power of Christ compels you! De, de casa a fantasmas Pero bueno, manada Muchas gracias por estar aquí Se les agradece un chingo La polla, por lo que no obstante Se les agradece Muchas gracias por el colaborador Nos vemos en el siguiente Tenía esta semana Un besito en el YouTube Para todos Y nos vemos El día de mañana Que descansen Adiós Adiós